Sí, mardo mío, sí, escucha esto, óyelo Oh Narana, dime qué es lo que tienes Oh Narana, cuando te estoy mirando Oh Narana, y el mundo se detiene Siento que estoy volando Oh Narana, pienso que esa sonrisa Oh Narana, me tiene hipnotizado Oh Narana, me refresca la brisa Para seguir cantando Oh Narana, 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 yeah Oh Narana, 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 yeah Oh Narana, me enamoré Dejar de pensarte no podré jamás Dejar de mirarte no puedo parar Dejar de escucharte tu forma de hablar Es tan intrigante y no voy a negar Que loquito, loquito me encuentro por ti Bendito sea el día que llegaste a mí La fecha, la hora, también el lugar Donde descubrí lo que se siente amar ¿Quién iba a pensar que tan bella mujer Sería quien tomara mi forma de ser Mis pies en la tierra, mis pies en la tierra Me hizo aterrizar Luego con sus besos me puso a volar Oh Narana, dime qué es lo que tienes Oh Narana, cuando te estoy mirando Oh Narana, y el mundo se detiene Siento que estoy volando Oh Narana, pienso que esa sonrisa Oh Narana, me tiene hipnotizado Oh Narana, me refresca la brisa Para seguir cantando Oh Narana, 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 oh De ella me enamoré Métale corazón, nena, métale corazón Mira qué bonita, qué bonita sensación Nena, métale corazón, nena, métale corazón Tú te convertiste en mi mayor inspiración Supira mi vida, tranquila Sabe que yo te quiero, que tú eres mi consentida Supira mi vida, tranquila Si yo por ti me muero, tú le das luz a mis días Supira mi vida, tranquila Sabe que yo te quiero, que tú eres mi consentida Supira mi vida, tranquila Mientras sigo cantando loco lleno de alegría Oh Narana, 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 yeah Oh Narana, 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 yeah Oh Narana, more music Mountain music Oh Narana, dime qué es lo que tienes Oh Narana, cuando te estoy mirando Oh Narana, y el mundo se detiene Siento que estoy volando Oh Narana, nada más no, no está tan desco Gracias por ver el video.